No le digas nada a Fogel. Chicos, ¿cómo están? Iba por el pasillo y Nicola iba delante de mí con unos pantalones blancos ajustados y una tanga negra. Se transparentaba. ¡Fue tan dulce! Se me paró a la mitad. La hora, la hora. ¿Qué? Le dije que la deseaba. ¡Es la mejor historia que he oído en mi vida! ¡Qué locura! ¿Puedo oírla otra vez? ¿Tienes tiempo? Sí, sí, sé. Te extrañaré tus comentarios o veces cuando Evan y yo estemos en Dartmouth. Sí, bueno, cuando ustedes estén en Dartmouth, yo estaré en la estatal donde las chicas son menos listas, pero más dispuestas a encuerarse. ¿Qué van a hacer esta noche, pendejo? No hay nada, nada para hoy, Fogel. No, si no surge nada, podemos chupar otra vez, ¿sí? Siempre me están diciendo marica, putito, pues ahora verán. Porque más tarde iré al mismo lugar al que fue Mike Sander por mi nueva identificación falsa. Chica, chica, sí, sí que sí, sí que sí, sí. ¡Qué locura! Ya que Evan dijo, oye, de una fiesta, no hay que avisar a la Fogel. Y yo dije, no, hay que decirle a Fogel. Y ahora podemos comprar alcohol, viejo. Sí, claro, lo compraré, claro. Nos compraremos alcohol, celebraremos y nos divertiremos, amigos. Si no estás inscrito, sal del salón, Fogel. Sal. Sal.